Cuento, Bwini y el dragón de medianoche, de Valery Thomas. Es hora de acostarse, dijo la bruja Bwini cuando el reloj dio las doce. Las brujas siempre se acuestan a medianoche. Bwini apagó las luces y subió las escaleras. Se cepilló los dientes, se lavó la cara, se puso el camisón y se acostó. En dos minutos estaba roncando. Su gato negro, Wilbur, ya estaba dormido. Enroscado en su cesto, Wilbur soñaba. Dos minutos después, Wilbur se despertó. Oía un ruido extraño en el jardín. Se acercó en silencio a la gatera y dio un vistazo al exterior. Sobre el tapete de la entrada había algo. Algo con grandes ojos verdes. Miau, maulló Wilbur y dio un brinco hacia atrás. Un hocico muy largo asomó por la gatera. Luego apareció una nube de humo y la gatera se abrió del todo. Tras el hocico entró un cuerpo escamoso seguido de una cola muy larga. Un bebé dragón acababa de entrar en la casa de Winnie. Miau, maulló Wilbur y salió disparado por el pasillo. Aquello le pareció muy divertido al pequeño dragón y fue detrás de Wilbur. Plaf, plaf, hacía su cola. El reloj del abuelo de Winnie estuvo a punto de caer. ¡Tin, ton! ¡Miau, maulló Wilbur, corriendo escaleras arriba! Y el bebé dragón salió tras él. ¡Plaf, plaf, hacía su cola! La armadura de Winnie cayó y rodó escaleras abajo. ¡Cataplam, cataplum! ¡Miau, maulló Wilbur junto al cuarto de Winnie! Winnie se despertó y saltó de la cama. ¿Qué pasa por todos los sapos? Preguntó y vio una nube de humo detrás de su escoba. ¡Oh, no! Dijo Winnie. ¡Mi escoba está ardiendo! Winnie agarró la escoba. ¡Camarones! Exclamó. ¡Un bebé dragón! Podría incendiar la casa, Wilbur. Tenemos que encontrar a su mamá. ¿Dónde está tu mamá, dragoncito? Le preguntó Winnie. ¡Uah, uah! Lloraba el dragón. Y una nube de humo salió de su nariz. ¡Buf, buf! Entonces Winnie tuvo una idea. Agitó su varita mágica tres veces y gritó. ¡Abracadabra! ¡Buf! Hizo el dragón y de su nariz salió una nube de mariposas. ¡Buf, buf! Repitió el pequeño dragón sorprendido. ¡Crack! Estalló la mejor olla de Winnie. ¡Zum! Saltó por los aires el florero. Había mariposas por todas partes. Al Wilbur le encantaba perseguir mariposas. Al dragón le encantaba perseguir cualquier cosa. ¡Cataplum! Se zarandeó la mesa. Me parece que no ha sido buena idea, dijo Winnie. Volvió a agitar su varita y gritó. ¡Abracadabra! Y de la nariz del dragón no salió nada. ¡Bien! Dijo Winnie. Ahora vamos a dormir. Pero el pequeño dragón no quería dormir. Quería jugar. ¡Vaya! Dijo Winnie. Será mejor que encontremos ahora mismo a tu mamá. Tomó una linterna y salió al tejado. ¡Aquí! ¡Aquí! Gritó Winnie. La noche estaba oscura y silenciosa. ¡Aquí! Volvió a gritar e hizo señas con la linterna. De repente, vieron una enorme llamarada y oyeron el sonido de unas grandes alas. El bebé dragón no paraba de dar saltos. ¡Mamá! 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 Gritaba. ¡Aquí! Gritaba Winnie. Pero la mamá del pequeño dragón no los veía. Entonces Winnie tuvo una idea magnífica. Tomó su varita, la agitó seis veces y gritó. ¡Abra cadabra! Y sobre la casa apareció una inmensa luna. La mamá dragón llegó volando. ¡Abra cadabra! Bajó a toda velocidad y recuperó a su bebé. ¡Espera un momento! Dijo Winnie. Agitó su varita mágica y gritó. ¡Abra cadabra! ¡Buf! Hizo al pequeño dragón. Y de su nariz volvió a salir humo. Los dos dragones se alejaron volando hasta desaparecer. Winnie agitó su varita y gritó. ¡Abra cadabra! Y la enorme luna desapareció. ¡Y ahora, Wilbur, volvamos a la cama! Dijo Winnie. Winnie se acostó. No tardó ni medio minuto en roncar. También Wilbur dormía. Y entonces salió el sol. La noche había terminado. Pero Winnie y Wilbur dormían profundamente.